López Obrador advirtió que los funcionarios que aspiren a algún cargo público, alguna gobernatura, una diputación, una senaduría, deben dejar el cargo. El que aspira a ser candidato no puede tener un cargo en el gobierno. No es un asunto legal, es un asunto moral. Hay que ser y parecer. Ya me han notificado algunos que van a retirarse. ¿Cómo, como 10 me dijo el doctor López-Gatell? No sé, pero yo creo que ya él va a despedirse. El caso de Hugo López-Gatell aquí dando la cara y un profesional de primer orden, buen servidor público, pero así todos. No estoy buscando inclinar la balanza por nadie. Hugo López-Gatell quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Ustedes qué opinan? ¿Votarían por Hugo López-Gatell? López Obrador dio una lista larga de funcionarios que quieren buscar algún cargo público. Dijo, por ejemplo, ya escuchamos lo que dijo de López-Gatell, pero también habló de la secretaria de Energía, Rocío Nale, para ser gobernadora de Veracruz. De Ricardo Sheffield, el titular de Profeco, para ser gobernador de Guanajuato. Raberinda Natsa Lazar, de la política de gobierno y presidencia de la República por la gubernatura de Morelos. Alejandro Armenta, el senador Alejandro Armenta, que quiere ser gobernador de Puebla. El diputado Ignacio Mier. Mario Delgado, presidente de Morena, que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo mencionó López Obrador. Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la capital, también quiere ser jefe de gobierno. Bueno, Javier May, quien fuera director de Fonatur, quiere ser gobernador de Tabasco. Margarita González Arabia, ex titular de la Lotería Nacional, para ser gobernadora de Morelos. Mencionó a todos ellos y mencionó también a su prima, Manuela Obrador, quien ha sonado para ser candidata a gobernar Chiapas. Y esto opinó López Obrador. Sí, sí, tengo opinión de que no debe de participar. Ese es un asunto, o sea, yo no quiero que se establezca o se reestablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia no, si no, no avanzamos.